Muy buenos días, es un honor y un placer para nosotros, para nuestra consejería, poder recibir hoy a la consejera de Educación de Extremadura y a la consejera de Educación de Castilla-La Mancha, que son dos admirados amigos míos, dos consejeros realmente muy cabales, grandes expertos en el tema educativo y a los que nos ha parecido interesantísimo preguntarles qué están haciendo en su comunidad autónoma, cómo ven la situación de la educación en su comunidad autónoma respectiva para poder entrar en un diálogo de intercambio de buenas prácticas entre nosotros y también la opinión sobre la educación en general en nuestro país. Como sabéis, esto se enmarca dentro de estos diálogos que vamos teniendo a lo largo de este año con expertos. En otro momento vinieron, sobre todo, profesores de Derecho, expertos en temas educativos. Hoy venimos políticos, hablando de política, en una clave, como veréis enseguida, de gran concordia y entendimiento. Como lo demuestra el hecho de que, como sabéis, los consejeros de Educación de todas las consejeras autónomas hemos ido pasando por el Senado, la comisión que se ha formado sobre educación y casi todos veníamos sin haber hablado previamente y con independencia del partido que gobierna en cada comunidad autónoma pues veníamos a coincidir en casi todo, en lo esencial, de modo muy sustancial. Yo también creo que, ante las dificultades del pacto educativo, sin embargo, hay algunos elementos todavía positivos y es este entendimiento de las personas que estamos en el día a día gestionando la educación en España porque, como sabéis, la educación fundamentalmente la gestionan las comunidades autónomas y ocurre que los que gestionan la educación en nuestro país, pues sustancialmente estamos de acuerdo basta ver nuestras intervenciones en el Senado muchas de ellas podrían haberlas firmado yo, por ejemplo, la de este señor y la de Esther, que fue también muy brillante pues las hubiera firmado casi sin mirar y decir, bueno, está mejor inscrita que la mía y esto es un factor, un rayo de esperanza yo sigo pensando que no es imposible que podamos llegar a algún acuerdo no sé si este año, que entramos ya en un año electoral o lo que viene, etc. pero en corto plazo sigo pensando que la ciudadanía nos pide el acuerdo y que tenemos que conseguirlo no sé si este año